¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal Y el día de hoy vengo especialmente pues agradecer por los 500 suscriptores que ya son en mi canal De verdad muchas gracias por todo su apoyo y esperemos y siga creciendo este canal Y bueno el día de hoy vengo con el unboxing y review de la película Los Juegos del Destino Esta película la compré en Walmart a $20 pesos Así que sin trato que comentar comencemos con este unboxing Bueno ya le retire el plástico y aquí podemos ver bien la portada Ganadora del Oscar por Mejor Actriz Jennifer Lawrence Y él es Bradley Cooper Ah no sabía que estaba Robert De Niro Es buen actor y aquí podemos ver el título y en inglés también Aquí en el lomo podemos ver que es distribuida por Videomax Los Juegos del Destino Y de este lado podemos ver la contraportada con los personajes principales y la simnosis Esta película no la he visto pero pues dicen que fue una de las mejores películas del año Y pues por eso la compré y además me costó a $20 pesos Aquí podemos ver las especificaciones Inglés 5.1 Español 2.0 Y subtitulos español-inglés Duración 122 minutos Comedia Y hay que ver el disco Y aquí podemos ver la portada del disco Es igual a la de la portada Y podemos ver que dice Región 1 y 4 Y ahora vamos con la revisión del menú de esta película Y bueno aquí podemos ver el menú de la película Me gusta mucho el diseño que utilizaron Y la melodía que suena Podemos ver iniciar películas Escenas Idiomas Y próximamente Vamos a escenas Aquí podemos ver un bonito diseño de los personajes Me gustó mucho Vamos a ver 5 a la 8 Recena 9 a la 12 Y son todas Vamos a idiomas Aquí podemos ver español 2.0 Inglés 2.0 E inglés 5.1 Subtítulos español-inglés Y sus subtítulos Y el próximamente Me imagino que es un resumen O unos cortos de películas Y lo adelanto Y bueno Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho este video Unboxing Y review de la película Los Juegos del Destino Y gracias nuevamente Por aquellos 500 suscriptores Que están suscritos a mi canal De verdad Muchas gracias por todo su apoyo Y espero que sigamos creciendo Nos vemos para el siguiente En otro video Adiós